de la economía al alcance de su pantalla, estos son los temas claves de hoy. Cambios de última hora, el proyecto de reforma laboral que llegó al Congreso tuvo modificaciones de texto en temas como las indemnizaciones por despidos y la protección a ciertos grupos de trabajadores, entre otros. Les contaremos cómo finalmente quedó ese articulado que desde ahora revisará el Congreso. Trabajo digno y con mayores garantías, así consideran las centrales obreras, que será el aporte que tendrá esta reforma laboral en Colombia. Esta noche nos acompaña Francisco Maltés, presidente de la CUT, para analizar las bondades del proyecto y despejar las dudas que hay. Nuevo impulso a las energías limpias. Ecopetrol puso en marcha hoy un proyecto en Cartagena que busca desarrollar soluciones energéticas sostenibles como es el hidrógeno para vehículos. Les tenemos detalles de este anuncio. Y comenzamos esta emisión de signo pesos, hablando de la noticia que capta hoy la atención de todos los colombianos, la reforma laboral. Se trata de un proyecto de ley de iniciativa del gobierno, que tiene un gran alcance, como quiera que transformará sustancialmente las relaciones laborales en las empresas. Con la ayuda de mi compañera y presentadora de noticias Caracol, Ana Milena Gutiérrez, les preparamos este resumen de lo más importante que trae este articulado, que desde ahora será analizado en el Congreso. Vamos a contarles en detalles a los colombianos esta iniciativa. Comencemos entonces, Henry, por los contratos laborales. Que es el primer punto que ya generó mucha discordia con los empresarios, porque miren ustedes, establece en primer lugar que la regla general en todo el país para todas las empresas y las contrataciones debe ser un contrato indefinido. También el trabajador puede cancelar en cualquier momento unilateralmente el contrato, es decir, decirme voy, renuncio, pero tiene que avisar con 30 días de anticipación. Se establece esto que es importante y es que los incrementos salariales para personas que ganen hasta dos salarios mínimos tiene que ser por lo menos con base en la inflación generada hasta el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. Eso no estaba en ninguna ley y siempre generó dudas en las empresas. A término fijo se permiten los contratos, pero máximo hasta dos años y también en esta norma se regula otro tipo de contrataciones como son la prestación de servicios, los contratos a término fijo o la tercerización que se llama, que es cuando se contrata cierto servicio a través de otra empresa. Sí, vamos ahora a hablar sobre otro punto que es la protección especial. Aquí es cuando es más difícil despedir a un trabajador. Entonces, lo primero es que hay un foro de salud para personas, por ejemplo, que tengan una enfermedad grave. También para personas en condición de discapacidad. Lo mismo pasa con las mujeres que están en embarazo o incluso hasta seis meses después de haber tenido su bebé. Y también en el caso de los prepensionados, que eso es las personas que están a tres años de pensionarse o un poco menos. En cualquiera de estos casos, en caso de que en la empresa requieran despedir a ese trabajador, dependiendo del caso se debe acudir, o a un juez o a un inspector de trabajo. Así es, y tendría que ser con justa causa. Para los casos en que hay despidos de cualquier tipo de trabajador sin justa causa, debe haber una indemnización y esa indemnización a la luz de esta reforma será más cara de lo que hoy día existe. Se presentaron unos cambios a última hora en el proyecto que había hasta antier y ahora queda de la siguiente manera. Por el primer año o menos de trabajo, la indemnización debe ser de 45 días de salario. Si la persona tiene más de un año por cada año de trabajo, se deben pagar otros 45 días adicionales por cada año de trabajo. Y también si cualquier tipo de indemnización o de prestaciones laborales cuando se va a un trabajador no se le paga a tiempo, entonces debe pagarse como sanción al trabajador un día de salario, es decir, seguirle pagando salarios prácticamente hasta que se le paguen las exaltidades. Ese es un cambio importante, antes era muy distinto. Ese es un cambio muy importante, Ana Milena, como también hay otro que es el que tiene que ver con las jornadas de trabajo y los recargos. La jornada va a bajar a 42 horas, es decir, hoy es de 48 horas, con esta ley bajaría automáticamente a 42 horas. Eso sí da cierta flexibilidad para que se pueda distribuir entre 5 o 6 días y para que tanto la empresa como el trabajador puedan distribuir si eventualmente pueden ser entre 4 horas y 9 horas máximo de trabajo hasta completar. Los recargos nocturnos habrá que pagarse desde las 6 de la tarde sin importar si todavía la persona está dentro de su jornada normal de trabajo. Se limita a 12 horas extras máximo en la semana las horas adicionales o complementarias que puede trabajar una persona y también los dominicales y los festivos. Cuando se trabaja se debe pagar un recargo del 100%. Sí, señor. Vamos a ver ahora qué pasa con las plataformas digitales. Esto es bien importante porque desde hace rato se viene discutiendo qué pasa con estas nuevas empresas que son de base tecnológica y que los trabajos son distintos. Entonces, obliga que hasta el momento no existe a contrato laboral sí o sí, a que esas personas tengan los derechos y las garantías de ley. También deben estar afiliadas a seguridad social. Y ojo a esto que se tendrá que analizar también después, no hay cláusula de exclusividad. Hablamos por ejemplo de las plataformas de domicilios. Esto quiere decir, parece Henry, que podrían trabajar para otras plataformas. Trabajar en varias al mismo tiempo, exactamente, y en todos los casos con estas normas que ya usted mencionó. Otra novedad grande es el trabajo rural, que aquí digamos que se quiere hacer justicia con los trabajadores del campo que siempre tradicionalmente han sido desprotegidos. Aquí ya se crea un contrato de trabajo agropecuario, así se llama, independientemente de si el trabajador va a estar por unos días, por la época que dure la cosecha o a largo plazo. También se establece o se crea el jornal agropecuario que no puede ser inferior a un salario mínimo, pero que además se puede aumentar hasta en un 30% para compensar cosas como por ejemplo la prima, las cesantías, las vacaciones a las cuales también tiene derecho, etcétera. Se debe liquidar siempre sobre un salario mínimo y también se debe dar derecho a vacaciones cuando son contratos ya largos, digamos, sin duración. Vamos a ver otras normas, lo que pasa por ejemplo en el caso de la licencia de paternidad que sería a 12 semanas, esto realmente va a ser gradual, desde que sea sancionada la ley pasaría de dos semanas, que es como está hoy, a cuatro semanas, el año siguiente sería a ocho semanas y el año siguiente, 2025, 2025 exactamente, pasaría ya a 12 semanas y así permanecería. En el caso de protección por automatización, ¿esto qué significa? Esos trabajos que se reemplazan pues las máquinas, es decir, entra una máquina a la compañía, pero eso no quiere decir que la persona vaya a ser despedida, no, se debe hacer una capacitación para esta persona para que pueda ser reubicada en otro espacio, en otro trabajo de la compañía. En el caso de migrantes, pues deben ser contratados tal cual como son contratados colombianos. Con ningún derecho, sí, no puede haber discriminación. Y en el caso de los deportistas, Henry, pues sea la liga, sea club, sea lo que sea, deben tener un contrato común y corriente, exacto, sí, señor. Y esto también para, en cuanto a la no discriminación, eliminar la violencia y el acoso sexual, las empresas deben velar y garantizar que esto no sucede en las compañías. Así es, sí, señora, se debe acabar toda práctica que signifique alguna de esas conductas que están prohibidas en la ley. Y finalmente, Ana Milena, hay un capítulo al que no se habla mucho, pero seguramente va a dar mucha polémica, y es que la ley fortalece mucho el tema de los sindicatos. Primero que todo, facilita la constitución de sindicatos prácticamente sin número. Se establece un mayor fuero para las personas que sean directivos sindicales. Se reglamenta el derecho que tienen los sindicalistas a salir en jornada de trabajo incluso para reuniones o actividades sindicales. Se regula la negociación colectiva de salario y todo lo demás con la empresa. Se prohíben los pactos colectivos, que es otra forma de negociación cuando no hay un sindicato o cuando habiéndolo, otras personas que no son del sindicato quieren hacer como su propia convención colectiva, digámoslo así. Y finalmente, y esto me parece novedoso, se establece el derecho a la huelga, inclusive cuando no hay un sindicato, para personas que no están sindicalizadas. Así que, Ana Milena, hay mucho por hablar, mucho por discutir. El Congreso tiene en sus manos una gran tarea y vamos a ver dentro de unos meses cuando todo esto avance en el Congreso, pues finalmente de todo esto, ¿qué sale? Pues muchas temas polémicos hay en este proyecto de reforma laboral. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere, ¿qué piensan los sindicatos del país de esta reforma y cuáles serían los beneficios que traería? Ya nos vemos con el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores Culto. Regresamos a signo pesos y seguimos hablando de la reforma laboral, pero ahora sobre la visión que de este proyecto tienen las centrales horeras, que participaron además activamente en el diseño y redacción de este proyecto de ley. Señor Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores Club, buenas noches, bienvenido a signo pesos, ¿cómo le ha ido? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, me imagino que ustedes llevaban décadas realmente esperando una oportunidad como estas para ayudar a impulsar una reforma sobre todo tan profunda como esta, ¿verdad? Desde el año 91, cuando la comisión, la constitución política así lo definió, estamos reclamando que haya un estatuto del trabajo que busque la protección de los derechos laborales en Colombia. Mucha gente dice que esta reforma laboral que propone el gobierno al Congreso es demasiado reivindicativa. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes en términos generales sobre el principal aporte que podría ser esta reforma al mundo laboral en Colombia? Esta reforma está desarrollando los principios constitucionales del artículo 53, que es un artículo que tiene un carácter proteccionista de los trabajadores y trabajadoras. Entonces, lo que ha hecho es desarrollarlo simplemente en este proceso que llevamos a cabo en la mesa de concertación de políticas salariales y laborales. Señor Maltés, como ya se ha explicado, la regla general va a ser de ahora en adelante que el contrato laboral sea el contrato indefinido y se limita bastante otro tipo de contrataciones como los contratos a término fijo, los contratos temporales de subcontratación. En términos generales, usted pensaría que esto pueda volverse una camisa de fuerza para muchas empresas y que eventualmente terminen contratando menos en vez de contratar más? Hay informalidad laboral en Colombia porque algunos empleadores no cumplen las normas laborales. Sea la razón de la informalidad. Entonces, cuando se plantea en el estatuto que la regla general es el contrato de trabajo para funciones permanentes en la administración pública o privada, simplemente estamos diciendo que hay que garantizar un derecho que está en la constitución, que es la norma más favorable para el trabajador. Y creo que los empresarios están tratando de hacerlo de siempre. Asustar a los trabajadores, asustar a los, a la ciudadanía para que la reforma no avance en el congreso. Hay otra preocupación que surge de esta reforma laboral, señor Maltés, y es lo que tiene que ver con las indemnizaciones por despido sin justa causa que ahora, según esta propuesta, se volverían más costosas. Esto también no podría llevar a que las empresas decidan congelar un poco las nóminas por temor a que después despedir a un trabajador le resulte muchísimo más costoso. es que la demanda de trabajo no depende de los costos laborales. La demanda de trabajo depende si usted tiene plata en el bolsillo para comprar o no. Si hoy se redujeran los salarios en Colombia a la mitad, yo le garantizo que ningún empleador va a contratar más trabajadores. Todo lo que quiero decir es, el salario no depende, cuántos trabajadores haya más o menos, sino del entorno económico. Y lo que busca, subiéndose la tabla de indemnización, es que esto se convierta en un elemento disuasivo de los despidos injustificados por parte de algunos patronos. Estos valores, valga la pena aclarar, de 45 días por salario, de 45 días más, etcétera, pues es muy parecido a lo que existía antes del año 2002, cuando se hizo una reforma que justamente abarató esas indemnizaciones. Tengo otra duda, señor Maltés, y es la reducción de la jornada laboral. Ya se había establecido en una norma, en una ley muy reciente, que es la ley 2101 del año 2021, allí se había establecido ya que esta jornada iba a bajar de 48 horas actuales a 42 horas, aunque con una gradualidad de varios años. ¿Por qué haberla incluido de nuevo en este proyecto de reforma laboral, que al parecer lo que va a obligar es a que se haga de una, de un año para otro, esa reducción en la jornada? Bueno, ya está demostrado que cuando se quiere, se puede. Cuando se aprobó esta norma que reducía la jornada laboral de forma gradual, no escuchamos a los empresarios quejarse tanto y encontramos con que ahora se viene haciendo mucha bulla al respecto. Esta norma de reducir la jornada laboral a 42 horas semanales puede ser ya o puede ser también gradual, ya dos horas por año. Entonces, hay que buscar un mecanismo de concertación para la aplicación de esta norma, si así lo considera el Congreso, si a partir de julio es 47 o 42. Esas son de las facultades que tiene el Congreso de la República para definir el momento en que entra a aplicarse una norma. Otro tema que se rescata, digamos, en esta reforma en comparación con lo que existía antes del año 2002, son los famosos recargos nocturnos que ahora vuelven a ser a partir de las seis de la tarde. ¿Qué tipo de trabajadores se benefician con estos pagos, lo mismo que con los recargos del 100% cuando se trabaja dominicales y festivos? Bueno, hay que decir que no son todos los trabajadores colombianos, no son ocho millones de trabajadores los que van a trabajar en las noches, ahí los empresarios continúan exagerando. Los recargos nocturnos, como está planteado hoy, fundamentalmente se pagaría a los celadores, que todos ganan el mínimo, a los trabajadores de la recolección de las basuras, que trabajan por turnos en las noches, que tampoco son muchos, a los trabajadores de las clínicas y hospitales del sector privado, que tengan contrato de trabajo, y lo planteamos de esta manera porque los trabajadores de los restaurantes, de los bares y del comercio, de los restaurantes y los bares, los vinculan bajo la figura de las propinas, y los muchos trabajadores del comercio los vinculan a trabajar, les pagan el salario mínimo y les piden la afiliación al CISMEN, pero no tienen contrato de trabajo, entonces no podemos decir que todos los trabajadores colombianos tienen derecho al recargo nocturno y al ciento por ciento el dominical, es una parte reducida de los trabajadores, por eso no es correcto decir que los costos se aumentan en un 35 por ciento. Otro, digamos, aspecto que se está celebrando por parte de muchos sectores de los trabajadores, es este tema de las plataformas digitales, muchos domiciliarios sobre todo, que con esta reforma entonces ahora tendrían un contrato laboral ya formal con la plataforma para la cual trabajen, muchas garantías, seguridad social, etcétera, ahí qué tantos trabajadores se van a beneficiar y por qué, digamos, si hoy día es tan informal ese trabajo, de una vez se incluyen todo este tipo de prestaciones y demás garantías laborales. El trabajo en las plataformas, lo que se llama la georreferencia o geolocalización, son trabajadores que cumplen una función con subordinación a un patrón. Un trabajador de RAPID no puede hacer lo que a él le parece, él tiene que hacer lo que le ordena el patrón, la plataforma. Entonces, si en los trabajos hay subordinación, debe existir un contrato de trabajo y unas prestaciones sociales mínimas y acceso a la salud y a la seguridad social. Algunos expertos están haciendo ver lo siguiente, usted me dirá qué visión tiene, señor Maltés, y es que en esas plataformas, como tipo RAPID, trabajan miles de inmigrantes venezolanos que no tienen su situación regularizada en Colombia. Al pretender ponerles un trabajo formal, ¿requerirían o no este tipo de formalización en cuanto a su estatus migratorio en nuestro país? Si van a tener una relación legal, un contrato de trabajo, por supuesto que tienen que tener la situación de migración regularizada, tienen que tener el permiso de trabajo permanente. Entonces, ahí va a haber una dificultad para pretender legalizar a esos miles de venezolanos, por ejemplo, que están, digamos, irregularmente en nuestro país, ¿va a ser difícil ponerles un contrato formal a ellos? Lo que creo es que la Cancillería de la República debe acelerar los trámites para expedir los permisos a quienes lo han solicitado. Creo que lo podríamos mirar de ese lado también. Y hay otro tema, señor Maltés, que tiene todo un capítulo en esta reforma laboral y tiene que ver justamente con el sector donde usted se desempeña y es el sindicalismo colombiano. Bueno, exactamente, ¿cuáles son las bondades? Porque a vuelo de pájaro uno lee todo este capítulo y lo que ve es un gran fortalecimiento e impulso a la asociatividad, al derecho de la vinculación sindical de la asociación en sindicatos y federaciones de sindicatos. ¿Cuáles son las bondades y por qué meter tantos artículos sobre esto? El derecho de asociación es un derecho constitucional de carácter fundamental, pero en Colombia, como ustedes nos han ayudado algunas veces a hacer las denuncias, muchos empresarios despiden a trabajadores por formar un sindicato, como si eso fuera un delito. Entonces, aquí lo que se trata es de proteger ese derecho constitucional, que es un derecho fundamental. Y posteriormente, desarrollar la negociación colectiva, que también es un derecho consagrado en la Constitución a través de lo que llamamos la negociación multinivel. Es decir, que puede haber negociación en una empresa, en un sector económico, en una rama de actividad o por grupo empresarial. De esa manera, sin duda, hay un fortalecimiento del movimiento sindical. Me da la impresión que la norma, por la forma como está redactada, digamos, permite o impulsa o estimula la creación incluso de muchos sindicatos en una misma empresa, por ejemplo, sindicatos de conductores o de secretarias o de mensajeros, porque dice que no hay límite, que se puede incluso crear sindicatos por áreas dentro de la misma empresa. Al contrario, este proyecto busca el fortalecimiento de los sindicatos grandes, el sector económico. Lo que pasa es que hay una sentencia de la Corte que dice que los trabajadores se pueden organizar en cuantos sindicatos quieran. Entonces, este proyecto no puede ir en contravía de la sentencia de la Corte. Pero cuando nosotros decimos que la negociación puede ser por rama de actividad económica, estamos diciendo una sola negociación en el sector de los servicios públicos domiciliarios, una sola negociación en el sector financiero. Eso es lo que estamos diciendo ahí. Entonces, ahí se desestimula la formación de sindicatos y se estimula la afiliación a los grandes sindicatos por rama de actividad económica. Ayúdeme a entender una parte que me dejó un poco confundido y es lo que en la misma reforma se denomina el derecho a la huelga no sindical. Uno generalmente asocia que cuando en una empresa o en un sector hay una huelga, pues es justamente promovida o que nace en el sindicato de esa empresa. Pero aquí cuando se habla de no sindicales, que por ejemplo, aun cuando en una empresa no haya sindicato, ¿se podría declarar una huelga de trabajadores? Recordemos que hay una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que hablan de la huelga por solidaridad. Entonces, las comunidades de la localidad de Kennedy en Bogotá están haciendo un paro porque no les pavimentan las vías. Los trabajadores que estén en esa zona de la ciudad pueden apoyar votando una huelga de solidaridad con un reclamo muy sentido de la sociedad. Esto está consagrado de esta manera en varias sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Sala Laboral. Pues muchos cambios profundos que plantea esta reforma laboral. Una última pregunta, señor Maltés. ¿Cómo ve usted el ambiente político en el Congreso a fin de que toda esta reforma y todas estas iniciativas pudieran pasar? ¿Cree usted que va a haber mucha polémica, mucho debate allí o cree que fácilmente están los apoyos, los respaldos para que pase tal cual como se propuso? Bueno, el Congreso es un escenario por naturaleza de debate. Y creo que el Congreso va a estimular que haya debates entre los trabajadores, los empresarios, la clase política, por supuesto. Y estoy seguro que el Congreso de la República desarrollará un Estatuto del Trabajo, una reforma laboral, cumpliendo los preceptos del artículo 53 de la Constitución Política. Pues, señor Maltés, muchas gracias por estar aquí en Signo Pesos y ayudarnos a entender los alcances y las bondades que a juicio de ustedes va a tener esta reforma laboral. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amables por la invitación. Claro que sí. Es el señor Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Hacemos así otra breve pausa. Ya les contaremos que mañana comienza la Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo. De este tema habló el ministro de Hacienda. Regresamos a Signo Pesos con esta, que es la cifra económica del día, 8,6%, y corresponde a la caída que tuvieron las importaciones colombianas durante enero de 2023. En total, esas importaciones sumaron 5,529 millones de dólares. La mayor caída de las importaciones en enero se evidenció en el sector de manufacturas, donde bajaron el 18,1%. Y mañana comienza la Asamblea del BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, en la ciudad de Panamá. Allí estará el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, representando a nuestro país. Él nos contó los temas que se discutirán allí. Sábado y domingo tiene lugar la reunión anual del Banco Interamericano de Desarrollo. Ahí habrá la oportunidad en particular de plantearle al nuevo presidente temas para la agenda del BID. Y un tema que es absolutamente esencial para Colombia y que de hecho fue un tema con el cual yo lo respaldé en nombre de Colombia para ser presidente del BID. que es el tema de la capitalización del BID, que es absolutamente esencial porque, digamos, aunque allá vamos a darle una aprobación en primera etapa a lo que se llama la parte de inversión, la parte privada, si se quiere, de crédito del BID, la parte de financiamiento público, de la cual nosotros nos hemos beneficiado desde la creación de la entidad, ha sido absolutamente importante. Por lo tanto, ese es un tema que voy a plantearle de nuevo. La capitalización del Banco Interamericano de Desarrollo es absolutamente esencial para Colombia y para toda América Latina y el Caribe. Ese es un tema que, además, hay que trabajar en particular con Estados Unidos y con los países europeos para, digamos, para que se comprometan en esa tarea. Y después está la agenda del BID. ¿Cuáles son los proyectos? Ahí, pues, obviamente un tema crecientemente importante son los proyectos para temas ambientales. Pero también el apoyo, pues, a múltiples áreas de desarrollo económico y social. Por ejemplo, el BID ha sido muy importante en materia de financiamiento a Colombia para la pequeña empresa. Es un tema que, digamos, es absolutamente importante, pero también para programas de educación, de salud, de desarrollo rural. Entonces, esos dos temas, por una parte, la capitalización y por otra parte, la agenda de financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. Y Ecopetrol dio inicio hoy en Cartagena a Econova Caribe, el cual es el primer centro de innovación del país enfocado en desarrollar soluciones tecnológicas que contribuirán a acelerar la transición energética. En otras palabras, allí se investigará y promoverá la producción, por ejemplo, de hidrógeno verde para el funcionamiento de vehículos, pero también de muchas otras tecnologías limpias. Hoy estamos inaugurando nuestro primer centro de innovación abierta, Econova Caribe, un centro pensado en la transición energética, en la economía del hidrógeno y en darle oportunidades a los emprendedores y comunidades de transformar su vida a través de la ciencia, la tecnología y la innovación. Nueva tecnología, tecnología de cero emisiones y es la apuesta que hacen varios socios. Toyota, que aporta el vehículo Ecopetrol, que hace la inversión del electrolizador, de los equipos de carga y que permiten que a través de la innovación los colombianos puedan aprender sobre el hidrógeno, sobre la movilidad sostenible. Creo que es un hito bien importante. Y estos son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo martes es de 4,824 pesos con 25 centavos, bajó 42 pesos con 25 centavos. El petróleo Brent, de referencia para Colombia, bajó 2,9, 90 por ciento, se ubicó en 72 dólares con 53 centavos por barril. El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio a 2 millones 20 mil pesos la carga. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,72 por ciento. La acción que más se valorizó, la preferencial de la vivienda con una ganancia de 5,17 por ciento y la que más bajó, la preferencial de Corfi colombiana con un retroceso de 8,96 por ciento. Antes de despedirnos, los dejo con este dato. Una empresa colombiana nueva y muy innovadora en su idea de negocio se llama Skylat, fue fundada por David Rodríguez, pues bien, se dedican a promover los deportes extremos en el bello municipio de Tubará, en Atlántico, y acaban de conseguir una inyección de capital de 2 millones de dólares. Dicen que con estos recursos, más otros que esperan conseguir próximamente, esperan poner en boga deportes como el paracaidismo, buceo, windsurf, canotaje, surf y kitesurf, entre otros. Y así terminamos por hoy, los esperamos el próximo martes con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches y feliz Puente Festivo. ¡Gracias! ¡Gracias!